Bienvenidos a este canal A este canal El canal que ustedes a partir de ahora van a ver También a partir de los que ustedes ya ven Es Rolly74 Y vamos a jugar una partidita Para que vean que soy bien noob No en serio, no les miento Soy noob Cualquier ruidito se escucha Hay tronco Tronco ¿Pero qué? Hijos de su Bueno, podemos quitarlo Bueno, pues ya que Perdí a la primera Que Bueno, la primera del video Pero recuerden que mis intenciones eran buenas Cualquier ruidito se escuche en el video Así que van a poder escuchar La música Mi voz Aunque posiblemente se escuche muy bajito Así que tendrán que ponerse audífonos Para que se escuche mejor El angelical Ay, ni que fuera a freír Hola Hola chaval Muy levanto Norbit Me encerraron Brother Me encerraron A los 40 Brother En serio Sí, compa Ábreme Ups ¿Quién me abre, no? ¿Quién me saca de aquí? Gracias Gracias ¿Pero qué? Estupendo, al menos Saquese En primer lugar ¿En serio? Juegando bien padre Y con estos Murosos Anuncios Al menos Me dieron ¿Dónde estoy? Ya estoy en arena 5 Y bueno Para que vean Que no tengo nada Bombas Tengo un chorro La verdad Pero pues me gusta esta Tal vez sea mejor esta Pero pues Ah, ahorita ya estamos en acuática O sea, me serviría mejor Eso se ve mejor Así que está bien La moto no tengo ninguno Tengo este Tengo este Bueno, pues voy a poner El baile macabro Ya te mostramos Esas tres Bueno Y bueno Pues Vamos a ver este cogercillo Y vamos Por otra partida Que La misión de este Video La misión de este video Es Ganar Primer lugar Que yo sé Que es imposible Para mí Que yo soy Ultra Mega Ultra Mega Noob ¿Ves? Soy muy noob Que hasta me maté Con mi propia bomba No, en serio La verdad Acabo de subir la arena Y me van a volver a bajar Soy arena 5 Apenas No, en serio Bueno, si Ahora si Ya me voy a concentrar Bien Porque la anterior No me había concentrado Nada Nada A ver Nada más quería jugar Vamos Oye Acá se me muero yo solo Estoy en una guerra montada No me voy a ocupar Así que por la de Se ve casi No me maté ¿Qué? No me maté No me maté El muro Ustedes vieron Que no me maté El muro ¿Pero qué? Ay, ay, ay En serio No puede No puede Pasar el video De 10 minutos Así que Lo voy a hacer De poquito Y Dejé la flama Ahí Yo quiero La flama En serio La flama Y ya me abrí Con el compañero Uy A ver aquí En cierro La nave Si hay En serio Lo dejamos Encerradito otra vez Uy Casi se muere Uy Casi se muere Con esto Este bato No va a hacer Picadillo Es bueno que tengo La velocidad Al 4 Apenas al 4 No la debí No debí Usar Esa No tengo Dos Empate En serio Que desgracia Dos Una Una Partida Más Sumprida Ok Pero como Les dije La misión Es el primer Lugar Ya me enoje Y cuando me enojo Pierdo Cuando me enojo Pierdo Así que ya les dije Cuando me enojo Pierdo Pero así que No me voy a enojar Aparte Nomás queda uno Ay Hubiera hecho La bomba Ahí Qué menso En serio Se va No tiene Una llave En la boca Vamos Me vale Me vale No me importa Lo que digan No me importa Lo que digas Milagro Primero de nada En estos Diez minutos Y pues Ya Se acabó Este Pues Este Esto ya se acabó Ya Pues Pues Es todo Por ahora Y pues Si quieren más Videos como estos O de otro juego Ahí Dejenmelo Ahí En los comentarios Denle like Y pues Suscribanse Y bueno Hasta Hasta aquí Lo dejamos Y Si les gustó Suscribirse Si es la primera vez Que ven unos videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau